Yo quería hablar con vos porque me parece que ya sé por qué estás enculado conmigo. Pero tenés razón. Tenés razón lo que me dijiste, eso de que yo lo trato al freezer como si fuera mi marido y que me equivoco, pero... No sé, yo pensé que iba a poder estar con vos, que me iba a enamorar, que íbamos a estar juntos, íbamos a ser felices, pero la verdad es que no. Yo no me puedo sacar al freezer de la cabeza ni del corazón. Porque estoy enamorada de él. Lo amo como nunca me ha nadie en mi vida y no sé si eso va a poder cambiar. Perdóname. Yo también te amo como nunca me ha nadie en mi vida. ¿Qué hace usted acá?